Canal 11, Televisión Universitaria, presenta Granizo Blanco El primer programa destinado a la preservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible en nuestra región. Granizo Blanco Conduce Jaime Ponce Bolivia está produciendo aproximadamente 2.800.000 hectáreas de diferentes especies, de las cuales la más sembrada es la soya, con alrededor de un millón de hectáreas. El 94% del área sembrada es realizada con soya transgénica de un evento que es resistente a un herbicida que es el glifosato. Y el resto, que es alrededor del 6%, es con variedades convencionales. Ha habido un crecimiento muy rápido desde el año 2005 que se aprobó la tecnología hasta ahora, que prácticamente estamos llegando al 100%. La ventaja que tiene que el glifosato trabaja un poco más que nos sufrimos de la hierba, porque la hierba ya ves el convencional nos gana y todo lo tapa a veces. Y es el problema que tenemos en convencional. Con el transgénico la ventaja es que el herbicida que trabaja allá no lo mata, y la hierba lo mata cuando los familiares. Algo que realmente se está palpando es el efecto en la salud del agricultor. Eso se ve, por ejemplo, agricultores de 40 años ya tienen la visibilidad bastante baja, bastante baja, y es reconocen por propia experiencia de que es producto del uso de agroquímicos sin los debidos cuidados necesarios para la aplicación. No porque es transgénica, esta planta está súper o está bonita. Vean, igual las hojas están dañadas, totalmente desfoliadas, en este caso por insectos. Esto, por ejemplo, es por causa del insecto. El insecto se lo ha ido consumiendo. Entonces, el tema de sembrar transgénico no es significado de que me va a ir bien, precisamente. Y año tras año que va pasando este suelo va empobreciendo. Esta soya, por ejemplo, está regular, pero seguramente de aquí a cinco años, por ejemplo, ya prácticamente este suelo no va a rendir en las mismas condiciones. En Bolivia están permitidos solamente soya y un solo evento, resistencia a un herbicida. Pero para otros cultivos, como maíz, algodón y otros, está por ahora totalmente prohibido. El gobierno no ha desregulado ni permite por ahora otros transgénicos. Ese tipo de situaciones, otro es la permanente contaminación de nuestros suelos, porque nos estamos dedicando a una agricultura, a un monocultivo. No estamos haciendo la rotación de cultivos, nos estamos dedicando a una agricultura mecanizada, que ya la historia nos ha mostrado que no es buena. Bienvenidos, quiero darles la más cordial bienvenida a nombre del colectivo socioambiental de Cochabamba, el COSAC, este es su brazo comunicacional que, gracias a Televisión Universitaria, tiene la específica función de informar respecto a todo lo que significa temática medioambiental o temática ambiental, también dicho, en nuestro valle, en nuestro departamento, en nuestro país y en la medida de nuestras posibilidades, a veces también con temas que hacen a todo lo que sucede en el planeta, un planeta que se ve cada vez más amenazado, una sociedad que se ve más amenazada, una raza humana que cada vez se ve amenazada respecto a los cambios que está generando en el clima el calentamiento global. Nosotros los cochabambinos, además de este cambio climático que sentimos en la cotidianidad y a lo largo de los años, tenemos que enfrentar una serie de otros problemas que tienen que ver no solamente, por ejemplo, con la sequía que está haciendo de nuestro valle cada vez más un desierto que un valle, sino que también tenemos que encarar la solución de los problemas provocados no solamente por estos fenómenos globales climatológicos, sino por aquellos provocados por nosotros mismos, por los propios cochabambinos. Y estamos absolutamente seguros que las instituciones de Cochabamba responsables de encarar esos temas que afectan a nuestra economía, que afectan a nuestra salud, que afectan a nuestra incluso cultura, pues deben ser encarados más allá de cualquier diferencia de carácter social, económico y fundamentalmente político. Por eso es que este es un programa que está abierto a la opinión de absolutamente todos los ciudadanos que están preocupados por la defensa del medio ambiente y la preservación de nuestro valle. Ahora podrás disfrutar de los partidos de la liga, en vivo y en alta definición. Apoya a tu equipo desde casa, disfruta la liga, canal cuarenta y nueve analógico, canal doscientos veinte, TV digital y televisión satelital en toda Bolivia. Por Comteco TV, la liga, la liga, torneo de la liga del fútbol profesional boliviano, está en Comteco. Contrata ya al cuatro doscientos cuatrocientos. Comteco, conectado, siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. En esta oportunidad tenemos un programa en el que vamos a tratar un tema que tiene que ver con la temática mundial respecto a la utilización de los agroquímicos, específicamente los glifosatos, y el impacto que está causando con la utilización de esos químicos a la agricultura a nivel mundial y cómo en Bolivia hay un correlato de esa implementación de mejoras en la producción agrícola en función fundamentalmente a incrementar las ganancias de las grandes empresas que acumulan alimentos para ser distribuidos a nivel global y que más allá de interesarse en la salud de la tierra, que es la que se ve afectada seriamente por la utilización de esos agroquímicos y más allá de preocuparse en la salud de los seres humanos, que se ve seriamente afectada en el entorno de esas inmensas cantidades de hectáreas en las que se utilizan estos agroquímicos, pues se interesan más en lo que es el rédito económico. Vamos a tener una entrevista con María Loma, la más importante activista en temas vinculados a denunciar la utilización de los transgénicos. ¿Pero qué tienen que ver los transgénicos con la utilización, por ejemplo, del glifosato? Pues ella nos lo va a explicar en una entrevista muy interesante, que no se la pueden perder, y nos va a explicar cómo nuestra salud, la salud de los bolivianos, pero además toda la riqueza en biodiversidad que tenemos respecto a productos tan importantes como el maíz, están por desaparecer, están por ser seriamente afectados precisamente con la implementación de los transgénicos y el impulso que le ha dado el actual gobierno a la producción masiva de, sobre todo, soya transgénica y maíz transgénico en el país. Una de las tecnologías actuales más polémicas es la ingeniería genética. ¿Son peligrosos los alimentos transgénicos? Sí, pero no por las razones que crees. Pero primero, ¿qué son los transgénicos? Los seres humanos hemos modificado plantas desde tiempos inmemoriales, seleccionando los frutos más deseables para cultivarlos y también cruzándolos para crear híbridos. Hemos logrado después de miles de años que el maíz y los plátanos, entre muchos otros, tengan el tamaño y el sabor actuales. Aunque se puede decir que se han modificado genéticamente, no son transgénicos. Para hacer una planta transgénica se toma de una especie una porción de ADN y con una pistola genética se dispara en el núcleo celular de otra especie que lo integra en su propio ADN. Así, por ejemplo, puedes modificar una variedad de papaya para evitar que sea atacada por un virus. Además de la papaya, en el mundo se cultivan extensamente soya, algodón, canola y maíz transgénicos. Comer este ADN mutante no constituye un peligro en sí mismo. Nuestro sistema digestivo lo descompone igual que el de los otros alimentos, aunque algunos científicos piensan que alterar así el ADN puede traer consecuencias inesperadas. Por ejemplo, las llamadas plantas BT contienen material genético de la bacteria Bacillus turiengensis, que produce la proteína CRI para matar a los insectos que intenten comerla. Muchos biotecnólogos aseguran que este insecticida es inofensivo para los humanos y otros piensan que hay que estudiarlo mejor antes de tomar decisiones. El problema grave no está en los alimentos mismos, pero sí muy cerca de ellos. Hablemos de algo llamado glifosato. Se trata de una sustancia que sirve para matar a las malas hierbas. La fabrica Monsanto bajo la marca Roundup. Es tan efectiva que mata a todas las plantas que toca, incluyendo las que quieres cultivar. Pero no te preocupes, en lugar de sembrar tu maíz de siempre, solo tienes que sembrar un maíz genéticamente modificado que es resistente al glifosato. Por mera coincidencia, esa semilla también la desarrolla y vende Monsanto. Esta práctica ha aumentado el uso de herbicidas y se ha demostrado que este químico queda impregnado en la tierra. Se esparce por el agua y por el aire. Por lo tanto, puede matar otras plantas más allá de las que debía matar, además de insectos, y posiblemente enfermar pájaros y otros animales. Por cierto, olvídate de sembrar frijol o calabaza en tu parcela. El Roundup los exterminaría. El glifosato se queda en la piel de los trabajadores y también en los alimentos que consumimos. Y hay maíz y soya en muchos más productos de los que crees. Sardinas enlatadas, por ejemplo. Los estudios oficiales, muchos de ellos patrocinados por Monsanto de manera directa o indirecta, aseguran que el glifosato no es tóxico, pero hay casos que hacen sospechar. Por ejemplo, en el pueblo San Salvador, Entre Ríos, en Argentina, donde el uso de glifosatos es extensivo, las tasas de cáncer son altísimas. Además, los pobladores reportan problemas neurológicos y malformaciones en recién nacidos. Bueno, pero por lo menos han aumentado las cosechas y los transgénicos están ayudando a resolver el hambre en el mundo, ¿verdad? Pues sucede que no. Los datos indican que en Estados Unidos, por ejemplo, no ha aumentado la cosecha de alimentos a partir de la introducción de transgénicos comparado con Europa, donde no se utilizan. Y en cuanto a acabar con el hambre, el problema no es de escasez de alimentos, sino que hay demasiada gente que no tiene dinero para comprarlos. Mientras tanto, solo seis empresas controlan el mercado global tanto de agroquímicos como de biotecnología y gastan millones de dólares en cabildeo y publicidad para impedir que se les regule. En nuestra opinión, el problema más grave es social y económico. Los agricultores locales han trabajado por generaciones para obtener las mejores y más diversas variedades de su producto. Una empresa que imponga el cultivo de una variedad de la que ellos tienen la patente está poniendo en riesgo la biodiversidad y posibilitando la contaminación genética. Incluso hay casos donde, si las semillas nativas se contaminan, se demanda a los campesinos locales por usar material patentado. Y además, la seguridad alimentaria de todo un país se pondría en manos de una corporación. El problema no es la modificación genética, sino el modelo económico que privilegia las ganancias y no el amor a nuestro planeta ni la salud de la gente. En el mundo se ha visto que este monocultivo va acompañado de una tecnología, una biotecnología. No estamos en contra de biotecnología. Los campesinos en la humanidad son miles y miles de años que hay una tecnología a favor de la vida. Pero el momento en que la biotecnología es manejada por empresarios, corporaciones transnacionales, como son Monsanto, ahora en una unión con Bayer, de la aspirina Bayer, de salud Bayer, con Monsanto, con acciones de 56 mil millones de euros, de dólares, son ellos que están empujando el uso de semillas transgénicas. Transgénico significa sacar un gen. Un gen es una minúscula parte de un cuerpo, que puede ser de un pez, por ejemplo, de un pez de las aguas frías del norte, del polo norte, se saca este pedacito que hace que este pez, este animal, tenga resistencia al frío. Se saca el gen y se le mete, por ejemplo, en la papa, otra especie, transgénico. Se mete el gen de una especie en otra especie para decir, wow, esta papa ahora también puede ser resistente al frío. Esta es un poco la lógica, le saco los ojos azules y le pongo en otro ser. Todo es posible con los transgénicos. En sí no está mal la tecnología, como en la salud, la insulina, se basa en transgénicos también. Pero en la alimentación se tiene que pasar muchos años para ver si esta tecnología de los transgénicos es positiva o negativa para el desarrollo del cuerpo, incluso de los embarazos, para el desarrollo de la humanidad. En el caso de los alimentos, como la soya, el maíz, ¿qué es lo que nos puede preocupar respecto a que estas especies mejoradas, entre comillas, a través de transgénicos, sean nocivas para la salud? Bien, o sea, en el tema de la soya, que está en Bolivia desde el 2006, se aprobó una ley en el 2005, Eva Morales no retrocedió. Hay diez leyes que se están vulnerando, que dicen, la madre tierra, la constitución política del Estado, el protocolo de Cartagena, Estas leyes indican que los transgénicos no deberían existir en Bolivia. Al revés, lo que ha empezado con Eva Morales, que la soya hoy ya está al 100% transgénica, lo que significa que es una planta que tiene un gen que es resistente a un herbicida, es para entender. Entonces, la soya va creciendo muy bonita. La soya sale, la soya transgénica, como tiene un gen que es resistente a un herbicida, que se llama glifosato. El glifosato que se utiliza en muchas partes. El 90% del mundo están utilizando como herbicida, pero también, cada vez más, se está observando a esta herbicida. Mata todo. Antes era el herbicida que se utilizaba en la guerra del Vietnam. Es decir, la especie, la planta de soya queda bien bonita, crece, pero tú fumigas con glifosato y todo alrededor muere. Toda la mala hierba que se hace. Pero la mala hierba tiene insectos, tiene vida, la tierra alrededor. Hoy por hoy, el glifosato en el mundo entero es observado porque es un herbicida probablemente cancerígeno. Dice la misma OMS, que es la Organización Mundial de Salud. Probablemente cancerígeno. Lo dijo hace dos años atrás. Claro que las grandes empresas, Monsanto y Bayer, ahora dicen no, 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 y sacan otros estudios, hacen firmar cartas con premios Nobel para decir no, no, no es perjudicial. Nosotros teníamos no solamente la misma cantidad, sino muchas pruebas, cada vez más, miles de demandas en el mundo, que el glifosato es absolutamente dañino, dañino para la salud, no solamente para la salud, sino también para la tierra, el medio ambiente, y también dentro de los alimentos, quedan los residuos. Ahora utilizan el glufosinato de antimonio. Bueno, son palabras también para mí grandes, pero buscan en internet glufosinato de antimonio, es un herbicida que es mucho más dañino, es mucho más fuerte, porque las malas hierbas han empezado también a resistir, y ahora hay plagas de malas hierbas, y tiene que ser más fuerte la herbicida. Todo esto, durante estos dos años, hemos visto que ahora no solamente es la soya, que ya está 100% en el oriente, con casi con un millón y medio de hectáreas, y mucho menor... ¿De transgénicos? De transgénicos, soya transgénica, comprobada en documentos... O sea, durante todo este tiempo, ¿se ha ido en contra de la norma que todavía estaba vigente? Absolutamente, se ha ido en contra, la constitución política del Estado dice claramente, prohibida, quienes tienen la palabra para decir, no, no, todo esto no perjudica a la salud ni al medio ambiente, ahí se utiliza la CAIOS, intermediarios como el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, que es un instituto privado que no tiene otro objetivo de hacer plata, no es de beneficencia. Este instituto se encarga diariamente de bombardear, no solamente a la opinión pública, sino a los mismos comunicadores como nosotros, con talleres, con cursos, para decir, mira en el mundo cómo están los transgénicos. ¿Todo esto para qué? Para que no solamente ahora ella, soya transgénica, sino también maíz transgénico, que vemos en México, que es realmente un impacto tan fuerte, un maíz sin sabor, matando a los 77 eventos o variedades de maíz que se tiene en México, y en Bolivia, Bolivia tiene la mayor cantidad de variedades de maíz. ¿Y cómo se ven amenazados? ¿Cómo se ven amenazados? Que mañana el productor aquí del Valle, de Santa Cruz, incluso de los Valles de la Paz, van a tener que ir los productores a comprar la semilla en la tienda del señor Monsanto, la semilla transgénica, con el paquetito, juntamente con el glifosato o el glufosinato, u otro herbicida, y cada vez cuando ya empieza a sembrar, va a depender más de eso. Va a depender, después de cosechar, no puede guardar la semilla, si no tiene que volver a la misma tienda del señor Monsanto, tendrá otro nombre, pero aquí vamos a las tiendas de importación de herbicidas y de semillas, es una vergüenza, no hay control, no hay ningún control sobre el origen de las semillas, como no hace dos años atrás, 400.000 toneladas, 400.000 toneladas de maíz transgénico entró al país de Argentina, bajo el pretexto de la sequía, los pobres pollos que no podían vivir, que se necesitaba su alimento. ¿Qué deberían haber hecho? Para que no sea utilizada esta semilla en la siembra, en la nueva siembra, deberían haber triturado el maíz en la misma frontera, pero no lo han hecho. Desde agosto del 2016, que están entrando más de 400.000 toneladas de maíz transgénico, los señores agroindustriales hablaban de que sí, estamos importando, estamos importando. No, bueno, todo el maíz que se va a importar es transgénico y la cantidad más o menos va a llegar a algo de 400.000 toneladas, lo que vamos a requerir. Esto más o menos asciende a unos 55 millones de dólares en monto, lo que va a tener que sacar ese dinero a otros productores de vecinos países para cubrir nuestra deficiencia como bolivianos. Están violando más de 10 leyes nacionales, internacionales, protocolos, decretos supremos, que indican claramente que Bolivia es un país biodiverso, con una gran biodiversidad, y están prohibidos los transgénicos, sobre todo en los productos nativos, nativos originarios, originarios de la región andina. Yo creo que lo natural siempre va a promoverse mejor que lo que no va a ser natural. Y hoy dicen, no, está bien, que haya transgénicos en una región y en otra región les cuidamos. Este principio de la regionalización de los transgénicos, esto no va, porque se contamina, se lleva de un lado a otro lado. Debería haber un control absoluto, se debería dejar realmente esta política a favor de los agronegociantes. Son ellos que están felices, porque tienen que pagar menos mano de obra, porque al fumigar ya la mala ya muere y ya pueden ir a su casa a las 4 o 5 de la tarde el tractorista, porque no necesita mano de obra. El empleo se está, 100% está afectando. Antes había más trabajo en la zona del oriente. Ellos tienen todo tipo de ventajas, como ser subvención al diésel, como ser a la importación cero de impuestos. Ellos aportan muy poco al Estado boliviano. Las ganancias casi son para ellos. Además, la seguridad jurídica, todo esto es un negocio de bolivianos, pero sobre todo con brasileros, argentinos, peruanos, norteamericanos. Otro beneficio también que hemos conocido es la ampliación de la frontera agrícola, es decir, de la deforestación de una inmensa cantidad de hectáreas en el trópico boliviano, en la Amazonía boliviana, para habilitar precisamente tierras que cumplan esta función de producción transgénica que a su vez va a afectar esas tierras a través de los glifosatos y todos los agroquímicos. Y sobre esto hablamos en este programa, aunque es corto. El 18 de marzo, creo que va a quedar en la historia de Bolivia como uno de los días más fatales. Se aprobó en el aeropuerto de Santa Cruz en una reunión entre Evo Morales, Álvaro García Linera, Cocarico, diferentes ministros, juntamente con los agroindustriales de ANAPO, la Cámara Agropecuaria del Oriente. También con una que otra federación de pequeños productores, el llamado Bloco Oriente, que son pues los yuncos, disculpen, directamente del oficialismo. El llamado pequeño productor que pide por favor que haya transgénicos con el glifosato. Ellos comprados, haciendo cartas a nombre de su federación, ellos se han reunido, como vemos en esta fotografía, una reunión fatal de tres horas para luego decidir, en realidad de manera ilegal, de aprobar dos nuevas variedades de soya, porque no querían hablar todavía del maíz, porque saben que es muy sensible el tema. Pero están ampliando el permiso de la soya transgénica hacia dos variedades o eventos que llaman más. Y dicen que esto es para biodiesel. El biodiesel quiere decir diésel, gasolina, a partir de la vida, de los alimentos. Y para esto, como tú lo indicaste muy bien, ahora permitirán la ampliación de 250.000 hectáreas más que puedan deforestar para meterle nomás, como siempre acostumbramos, meterle nomás esa soya, soya transgénica de otras variedades, Hb4 y otro más, dicen que es resistente a la sequesequía. Y aquí hay algo demasiado importante, ya que este programa sale por el canal universitario. Porque este es un reclamo y una denuncia a las universidades que no hacen seguimiento a todos estos temas que tienen que ver con la vida. ¿Por qué? Porque la aprobación del 18 de marzo significa aprobar un transgénico que ningún país del mundo ha aceptado, que es de Argentina, de una empresa BioCeres. Es una empresa privada de biotecnología. Durante años han estudiado, aquí tenemos, esta es una soya o trigo mañana, o maíz, resistente a la sequía. Hasta China dicen, no, yo necesito cinco años para hacer pruebas, si realmente es bueno. porque manipular los genes de una especie a otra especie no es algo que nadie puede garantizar lo que va a pasar en el cuerpo de uno. Y hay demasiadas denuncias de malpartos, de cáncer, de malformación, incluso de autismo. Todo esto no se toma en cuenta. Ni Perú, ni Brasil, ni China, ni Europa quieran aprobar estos dos eventos o variedades de soya y Bolivia sí. Asimismo, mantenemos con firmeza la prohibición del uso de glifosato para la erradicación de coca porque sabemos que sus terribles consecuencias para la madre tierra y para el medio ambiente. Eva Morales dice, yo sé que en Colombia están erradicando con glifosato. Glifosato es tremendamente peligroso, literal, tremendamente peligroso. Dos semanas después se da la vuelta de Europa y aprueban estas nuevas variedades de soya que necesitan glifosato. Que necesitan glifosato y no solamente glifosato sino el glufosinato de antimonio que es mucho más dañino para la salud que el mismo glifosato. ¿Qué manera de haber contradicciones? Se habla incluso de poder iniciar un juicio. Sabemos que la justicia está a favor del gobierno pero que sepa el gobierno que esto no puede quedar así. Día 20 de mayo un día muy importante a nivel mundial porque en casi 500 ciudades del mundo hubo protestas. estamos buscando en 500 ciudades del mundo destapar este velo que tenemos ante los ojos en el tema de nuestra alimentación en el tema de la comida de la semilla y nosotros hemos hecho seguimiento al día mundial contra los transgénicos concretamente contra Monsanto y Bayer. A pesar de las inclemencias climáticas se realizó en Buenos Aires una jornada para concientizar sobre las consecuencias del avance del monocultivo transgénico considerado por ambientalistas como violencia ecológica. Significa no poder tener derecho a disfrutar de nuestro medio ambiente no disfrutar de un alimento sano seguro soberano y proponemos la agroecología también como una solución como una salida porque ellos no van a dejar envenenarnos pero nosotros podemos elegir qué comer cuándo comer y por qué comer. Es la séptima marcha mundial contra la empresa estadounidense Monsanto líder en producción de semillas transgénicas aunque según los especialistas la reciente fusión con la gigante farmacéutica Bayer podría incrementar el impacto de la protesta. En paralelo al intento de fusión entre Bayer y Monsanto tenemos la fusión de Dow con Dupont y de Singenta con ChemChina así que tenemos esas tres grandes empresas más BASF con lo cual tenemos cada vez menos actores más concentrados con más poder financiero más poder económico más poder político más poder mediático así que la situación es como mucho peor que antes. Una fusión que aumenta la concentración de empresas transnacionales que dominan el agronegocio a nivel mundial lo cual tiene un fuerte impacto en la República Argentina ya que es considerado uno de los países de mayor exportación de productos transgénicos. Monsanto no pudo penetrar en Europa entonces Bayer que es un gigante de laboratorios alemán es quien les va a abrir la entrada a Europa para poder vender sus productos o sea obviamente vemos el nacimiento de un monstruo de dos cabezas lo vemos con preocupación porque lamentablemente Bayer a pesar de que hacían experimentos con niños durante el nazismo a pesar de que tiene un prontuario tan o más que no sea como Monsanto no tiene la mala prensa que tiene Monsanto Sebastián Salgado de Hispán TV Buenos Aires A ver escucharon lo que pasa en una de las protestas en el mundo el día de ayer Día Mundial contra Monsanto y Bayer y nosotros también estuvimos en la plaza por lo menos 500 personas un sábado en la tarde intercambiamos información con agributores con periodistas con personas que estaban de paso y se nota que hay una total desinformación hoy en la mañana vemos el periódico Los Tiempos no hay una sola palabra con respecto a los transgénicos al día mundial contra Monsanto y Bayer porque definitivamente los grandes medios de comunicación tienen pues sus favores de estos señores agroindustriales ya lo hemos hablado varias veces en este programa y agradecemos el pequeño espacio que tenemos aquí para decir las verdades las verdades de la vida las verdades que necesitamos dar a conocer ahora podrás disfrutar de los partidos de la liga en vivo y en alta definición apoya a tu equipo desde casa disfruta la liga canal cuarenta y nueve analógico canal doscientos veinte TV digital y televisión satelital en toda Bolivia por Comteco TV la liga la liga torneo de la liga del fútbol profesional boliviano está en Comteco contrata ya al cuatro doscientos cuatrocientos Comteco conectado siempre esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT vamos a también volver a Punata vamos a volver a Punata nuestra anterior visita a Punata ha causado gran revuelo hemos mostrado como hay una masiva contaminación de las tierras de cultivo de Punata y como todas las aguas hervidas de Punata de Clisa y de otras poblaciones del Valle Alto están contaminando la laguna de la Agostura vamos a mostrarles además en esta oportunidad que no solamente sucede eso sino que también hay un enorme elefante blanco que ya en el país hay más elefantes blancos que ratones porque proliferan en todas las provincias particularmente de nuestro valle estas obras que se construyen y que no sirven para absolutamente nada se ha construido un matadero que en primer lugar tiene la infraestructura de más alto nivel tiene unas dimensiones que son prácticamente las de un coliseo pero desde el año 2014 no ha faeneado ni una sola cabeza de ganado provocado un grave daño al medio ambiente porque al no faenearse a través de este sistema moderno que se ha dejado que se deteriore y esté cada vez en más pues precisamente valga la redundancia deteriorado pues vaya a saber uno cómo se están faeneando todo el ganado que se consume el valle alto y particularmente en ese municipio vamos a estar con esa nota con el asambleista Freddy González un nombre que ya se ha convertido en uno de nuestros compañeros de gestiones ante la gobernación para que esta intervenga cuando existen delitos ambientales como en este caso inversión de recursos económicos públicos que no tienen ningún sentido porque acá vemos un elefante blanco no está en funcionamiento este matadero municipal de la gobernación de la gobernación y de la gobernación de la gobernación Este es el matadero municipal de Punata, lamentablemente de acuerdo a sus plaquetas se entrega al 2014 en la gestión de Edmundo Novillo y el actual alcalde y otro más y esto para nosotros representa un daño económico al Estado, inversión de recursos económicos públicos que no tienen ningún sentido porque acá vemos un elefante blanco, no está en funcionamiento este matadero municipal hay incumplimiento de deberes y lógicamente nosotros vamos a iniciar primero la petición de informe correspondiente para que se nos acredite toda la documentación necesaria y seguidamente vamos a presentar las denuncias al Ministerio Público porque no puede ser de que de esta manera se estafe al pueblo de Punata por lo tanto creemos que nosotros vamos a asumir las acciones como corresponden porque no vamos a permitir que hagan inversión de recursos económicos y al final esto realmente no sirva para nada y Punata no tiene un matadero decente, no se cuenta en este momento con un matadero que nos pueda garantizar salud y lógicamente bienestar para el pueblo de Punata Esta denuncia se ha hecho ya hace varios años atrás Bueno en realidad sobre este matadero, no solamente este matadero hemos puesto la denuncia de varias obras, por ejemplo la piscina de aquí del matadero entonces tienen conocimiento incluso algunos asambleístas que hemos dado a conocer pero lamentablemente no hacen nada, como se esta viendo es un elefante blanco que no solamente es sobrito sino hay varias cosas que son por ejemplo de la gobernación hay pozos perjorados por ejemplo que no están funcionando, no hay esa función que le dan es en vano, o sea, botar plata hay por ejemplo unos tanques, o sea, para llego por aspersión y demás cuestiones que están sin agua no hay, los post no funcionan entonces para mí también sería una malversación de fondo pero lamentablemente a veces no nos da cobertura hemos dado incluso, hace años atrás yo también denuncié hay nepotismo, toda esa cuestión pasa en nuestro municipio pero lamentablemente como son en función de gobierno yo creo que por eso lo tapan hasta los fiscales o sea, no hay ninguna, ninguna atención a nuestro municipio ¿Qué dicen los asambleístas de Punata? Bueno, han venido, incluso hay esas aguas servidas, han visto han tenido que pedir informe, petición de informe, petición de informe y nunca nos dicen nada, tampoco nos informan, tampoco nos han informado este último rendición de cuentas, por ejemplo ¿Qué es una rendición de cuentas? Sabemos, según la ley, tiene que rendir primero el Ejecutivo Municipal después el Consejo Municipal, después el Control Social ¿Pero qué es lo que ha pasado en esta cuestión? Solamente ha informado el Ejecutivo no ha informado el Control Social no ha informado el Consejo Municipal entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué fiscalización? ¿De qué control estamos hablando? ¿De qué control social? Para nosotros no existe ni control social o sea, es como por decir tierra de nadie, Punata igual que Chaparra se ha convertido que nadie nos dice nada Ahora podrás disfrutar de los partidos de la Liga en vivo y en alta definición Apoya a tu equipo desde casa Disfruta la Liga Canal 49 Analógico Canal 220 TV Digital y Televisión Satelital en toda Bolivia por Comteco TV La Liga La Liga Torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano está en Comteco Contrata ya al 4200-400 Comteco conectado siempre Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT Tenemos también una nota importante Ustedes han conocido lo que ha sucedido en Punata respecto a que se ha construido una gasolinera frente a un mercado violando toda norma que claramente establece que no se puede construir una gasolinera ni a 100 metros de centros como de alta circulación de personas como escuelas como mercados obviamente como iglesias y como campos deportivos pues al alcalde de Punata no le importó absolutamente nada a yacimientos petrolíferos tampoco le importó absolutamente nada dieron al al Ministerio de Hidrocarburos dio su aprobación y construyó frente a un mercado que además no solamente es un mercado sino que en los días de feria en Punata los martes se convierte en una feria que rodea toda esta gasolinera vamos a tener pues esta nota sobre lo que estaba pasando allá y las versiones que dan las las comerciantes afectadas a las que parece ser se las quiere pues expulsar de la zona para favorecer estos negocios particulares que además se han asentado en un terreno que le pertenece al propio municipio y el municipio ha entregado el derecho propietario seguramente a través de mecanismos no transparentes a un emprendimiento de esa envergadura nos encontramos en el mercado 25 de mayo de la asociación de comerciantes minoristas de el valle alto Punata Cochabamba este es un mercado que tiene una importante extensión a lo largo prácticamente de unos 100-120 metros de esta importante avenida en un lugar donde otra hora ya hace mucho tiempo atrás transcurría un canal un río natural un canal natural que era el que atravesaba toda la población de Punata y le daba un aspecto campestre muy bonito ya que a los costados había una gran cantidad de molles eucaliptos árboles como el que podemos observar aquí pero que a raíz de la urbanización de Punata han ido desapareciendo y el río ha sido pues bloqueado ya que también vive una sequía desde hace muchos años toda esta zona lo que ha sorprendido hace unos días atrás a raíz de una denuncia es que junto a este mercado aquí cruzando la calle tenemos nada más y nada menos que el surtidor de GNV Perla del Valle es un surtidor que sin cumplir la normativa que establece que un surtidor de estas características no puede asentarse a escasos metros de escuelas centros deportivos y otros lugares que concentran una importante cantidad de pobladores como lo es obviamente un mercado pero que es un mercado que además se asienta en toda esta avenida los días martes hoy estamos ya viernes los días martes toda esta avenida se llena totalmente de comerciantes y se convierte en un mercado callejero como es tradición ya en muchos pueblos de Cochabamba pero lo hace junto a un surtidor en una franca violación de las normas que debiera encargarse el municipio de Punata de precautelar y no dar la autorización respectiva que se necesita para la gestión que finalmente se hace ante el viceministerio de hidrocarburos y yacimientos petróleos fiscales bolivianos estos otorgan con una certificación del municipio este tipo de permisos y vemos que en este caso es verdaderamente insólita la forma en la que se ha sentado junto a un mercado de abasto de la población de Punata una vez conocido este tema públicamente nosotros estamos haciendo las peticiones de informes respectivas en principio lógicamente para ver en qué situación se encuentran estos predios si son tierras fiscales si es propiedad municipal y lógicamente cómo se puede construir un surtidor a título de que lo hace un empresario privado segundo las autorizaciones correspondientes parten también del municipio debe haber acá una ordenanza una ley que determina la situación exacta del tema de surtidores la agencia nacional de hidrocarburos también debe dar un informe respecto a este tema tomando en cuenta que estamos acá en las proximidades de un coliseo un mercado existe acá gran afluencia de gente por lo tanto seguramente tenemos muchas interrogantes que las vamos a plantear y esperemos que en los informes una vez que nos pasen podamos determinar si este surtidor cuenta con la autorización respectiva nosotros estamos en riesgo de perder nuestras fuentes de trabajo que hemos venido años y años en ese lugar por causa de la corrupción del surtidor porque el surtidor también nos afecta si se va a habilitar nos van a votar a todos eso es la preocupación y lo que estamos atravesando nosotros ahora aparte de eso el surtidor corre un peligro si es que en caso explota o pasa algo a las señoras nos va a afectar también y no sabemos quién puede ser la autoridad que puede correr sobre todo por eso es la preocupación de nosotros y aparte de eso estamos en defensa de nuestras fuentes de trabajo porque como vuelvo a repetir hemos venido años y años eso es la preocupación y nos hemos declarado hace dos semanas en estado de emergencia y por eso nos hemos tratado de poner para contratarnos un abogado para investigar para saber si es legal o es ilegal esa construcción eso es lo que queremos saber y desde aquí desde Punata pedimos a nuestra autoridad de la agencia nacional de hidrocarburos que vengan que vean qué cantidad de gente es alrededor del surtidor qué cantidad de líneas funciona alrededor del surtidor y qué cosas se está preparando alrededor del surtidor y viendo eso pues si quieren dar orden que den si no ven eso que no lo den pues eso es la preocupación de las jateras que vendemos los días martes ¿Han hecho alguna representación ante el alcalde? ¿Qué les dice? Hasta ahorita no hemos hecho todavía una representación solamente han sacado declaraciones en medios de comunicaciones pero el señor alcalde dice que mientras él sea alcalde no se va a mover a ninguna de las caseras pero a futuro ¿qué va a hacer de nosotros? Eso es la preocupación nosotros no queremos esperar ya otras sorpresas como han dado las autoridades anteriores han dado sorpresas pues firmándole lo que es a favor de los señores que son socios del surtidor entonces por eso es nos hemos puesto a investigar a saber y llegar a la verdad pues nosotros nos estamos estamos preocupados indignados porque como dice como dijo nuestra presidenta siempre nos han salido con sorpresas por eso es donde nos hemos declarado de emergencia porque también nosotros estamos preocupados de cómo de cómo lo han tenido el derecho propietario de ese terreno porque esos terrenos son del estado ese terreno suena de ENFE de los fesoviarios esos son ahora ya que si ya si que ya no hay tren pero ese terreno debería de pasar a manos del municipio para el municipio no a manos de los transportistas para que hagan su sede su su surtidor todo eso porque ese terreno debería de ser para el municipio para que el municipio haga cualquier obra en ese terreno ¿quiénes son los propietarios de ese de ese sentido? son los transportistas del valle punata ¿no? entonces por eso el nombre le han puesto valle punata su tour valle punata siempre o perla del valle siempre entonces lo el el los documentos que han adquirido es donde donde preocupa de dónde y quién les ha firmado porque según según a lo que yo me he enterado sus trámites habían hecho en La Paz ni siquiera aquí en Punata o en Cochabamba entonces ese es yo yo quisiera que por medios de esta comunicación ENFE se pronuncie pues de acuerdo a lo que a lo que hemos a lo que a lo que yo me he enterado dice que ENFE ya ha rescatado ya sus sus terrenos en Clisa así mismo en Arani pero de aquí de Punata no se sabe nada ahora podrás disfrutar de los partidos de la liga en vivo y en alta definición apoya tu equipo desde casa disfruta la liga canal 49 analógico canal 220 tv digital y televisión satelital en toda Bolivia por Comteco TV la liga la liga torneo de la liga del fútbol profesional boliviano está en Comteco contrata ya al 4200 400 Comteco conectado siempre esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT ese es el contenido del programa del día de hoy junto a una última visita que vamos a hacer a través de nuestros amigos que nos brindan imágenes de las reuniones que se promueven allá un grupo de Cochabambinos ha estado presente en la reunión en la que se ha ratificado la defensa de Tariquia en Tarija y eso nos parece algo que debemos rescatar firmar solo por la comida o lo pago le digo entonces me dice si pase a firmar y ahora esa firma aparece ahí en la consulta y por eso eso yo quiero reclamarle al al señor ministro que ha venido y eso hacía una consulta fraudulenta porque nos obligaban a dar el carnet y a los que dieron el carnet no le querían entregar mientras no firmaban no le querían entregar el carnet y así que sí o sí tenían que firmar ahí y creo que ha sido 28 personas que han llevado el carnet porque cuando fuimos a bajar la empresa de arriba para realizar el trabajo solo habían 28 firmas y eso solo era que valían me dijo el ingeniero que estaba trabajando arriba y las demás firmas le digo yo entonces dijo él no las firmas no valen porque no han tenido el carnet por eso todas esas firmas y por la comida y estas firmas son las que valen las demás no y entonces yo le dije eso es minoría no pueden entrar a trabajar aparte de eso tienen que consultar todo el cantón porque el cantón es grande todo chiquiacal y entonces me dijo sí tiene toda la razón nos retiramos de trabajar entonces sería trabajado y seguido de que van a cuidar lo que es el ambiente tienen sus profesionales como ambientalistas pero sin embargo no cuidan y lo peor es que estas empresas que se vienen a sentar que ahora son chinas venezolanas y colombianas vienen con su propia gente a trabajar en nuestra misma casa y ni siquiera nos dan la oportunidad de trabajar por lo menos a nuestra gente muchos nos hemos dejado a la gente mayor en esto les hablo muchos nos hemos dejado por eso están pasando todo este tipo de abusos y a veces nuestros hijos nuestros jóvenes pueden creer que eso es normal y no es normal y el agradecimiento profundo a nombre del comité cívico de Tarija a nombre de los comités cívicos de Bolivia por recibirnos en lo que ustedes han dicho en esta su casa felicitarles por esa valiente y heroica lucha para defender esta tierra y reciban de parte de todo el movimiento cívico boliviano todo el respaldo a esta lucha noble por defender la vida porque defender el medio ambiente es defender la vida canal 11 televisión universitaria presentó granizo blanco el primer programa destinado a la preservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible en nuestra región granizo blanco ¡Gracias por ver!